...los que tienen el dinero. ¡Naya! ¡Crabando Flux! ¡Ah, Malam! ¡Crabando Flux! El cargo tiene dinero, ¿ves? Todo el mundo dice que sí, yé, yé, yé. El mundo dice que sí, yé, 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 yé. El mundo dice que sí, yé, yé, yé. El mundo dice que sí, yé, 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 yé. El mundo dice que sí, yé, 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 yé. El mundo dice que sí, yé, 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 yé. El mundo dice que sí, yé, 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 yé. El mundo dice que sí, yé, 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 yé. El mundo dice que sí, yé, 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 yé. El mundo dice que sí, yé, yé. ¡Gracias! ¡Gracias!